Mira eso, ¿qué es lo que está pasando, crack? Simplemente por parte de un... ¡Ay, crack! No me lo esperaba, bro. Funcionando. Me parece que Iván se le está llevando de chile, aunque ojo... Está nervioso el Carlos, ustedes dicen. Pero el men tiene más agallas que todos los conocidos de Free Fire. Vente al baiteo de Carlos que termina... Bro, le está sacando rondas al Iván en serio. Carlito anda aquí, bro, con 11 añitos. Y dijo, mira, ¿sabes qué, bro? Soy desconocido, quiero brillar. Tengo nivel. Pónme ese manco del rey de la M10. ¡Cielo! ¿Qué onda con ese niñito, bro? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De dónde es? ¿Mexicano de 11 años? Sí, sí. A 11 años es mexicano. Entiendo. Dile que entre, dile que entre rápido. Vamos a ver cómo termina eso. ¿Qué pasó contigo, poeta? Llegaste por aquí, el más allá, en las sombras. ¿Qué es lo que es? No, hombre, aquí está el Ivancito, bro. ¿Le tienes miedo al éxito o qué? Échamelo para que me gane. Si hay un men que está aquí, que demuestra que no tiene nivel, bro, te lanzo el Ivancito, ¿va? Vale. Vamos allá entonces. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Si la cosa está insane, vi. No, vamos al mejor de tres con este men que dicen ser un talento oculto. Tiene 11 años, ¿no? Maclo. Cuéntame un poquito de él. Sí, 11 añitos. Juega. Mayormente le gusta más jugar a 200 a M10. Pero también se la rifa a 500 a M10 igualito. Entiendo. En México, Carlos, ahí lo tienen. Dice que es insano, ¿no? El men, talento oculto. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué está pasando ahí, Clovo? Bueno, tú sabes. La primera rompiendo el hielo. ¿Era para que se la creyeran o qué? ¿Qué hiciste? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver el nivel. Él se está enfrentando al rey de la M10-14 de toda la tank. Que literalmente la gente le teme al meterse en una sala, bro. La gente le tiene miedo al Ivancito. Digo, ¿te quiere enfrentar Ivancito? No, no tengo sen. Si no he jugado. Una lloradera ahí, bro. Así que, ¿ready o no? ¿Están listos? Ahí está el movimiento, Bernardo. Por parte de los chicos. Vamos a ver si lo terminan por castigar. Correle, que correle, ya. Oye, primera vez que voy. Van tantos rush, bro. Y están que le corren a Ivancito, hermano. A ver cuándo. ¿Para cuándo las balitas, mi falchi? ¿Para cuándo las balas? ¿Para cuándo el enfrentamiento? ¿Para cuándo el tiro final? Eso que se verá rápidamente por acá. Iván termina por colocar el amarillo. Comento, claramente. A ver si lo se lo terminará por llevar de alguna u otra forma. Es el enfrentamiento. Literalmente a uno de los más temidos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, bro? Mira eso. ¿Qué es lo que está pasando, crack? El Carlito está suave. Buscando dónde está absolutamente un Ivancito. Aparece. Encuentra. No, 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 nada. Jueviéndose rápidamente. Simplemente a Amarelo. Amarelo que termina pegando. Le terminan sacando absolutamente tu cráneo por parte de un Carlitos. Que sigue y no se detiene. Él simplemente sigue pegando. Simplemente por parte de un... Primera salida. ¡Ay, crack! No me lo esperaba, bro. Pugueó por ahí la salida prácticamente Iván. Ojo que sabemos que le gusta trolear. Le gusta ir a impactar prácticamente. Ya se lo terminaba por topar. Carlos que se terminaba por pecatar. Bro, sin miedo el niñito. Mira, 11 años tiene el Carlos, bro. Qué alta ahí. Trataba de colocar... Oye. No, pero es que se regala mucho. Le reventaron el cráneo a Carlos. Carlos que le andaba pisando el nervio que está funcionando. Me parece que Iván se le está llevando de chile. Aunque ojo porque Carlos le conectaba. Y... Buen día, primera sangre. Dos a uno, mi Valky. Está nervioso el Carlos, ustedes dicen. Pero el men tiene más agallas que todos los conocidos de Free Fire. Carlito anda aquí, bro. Con 11 añitos. Y dijo, mira, ¿sabes qué, bro? Soy desconocido. Quiero brillar. Tengo nivel. Pónme ese manco del rey de la M10. Cielos. Uy. Se le notan los nervios, bro. No, hombre, Carlos, bro. Cielos. Ay, Dios mío. Carlos lo ha reventado. Iván se lo que quedaba en el casi literalmente nulo. Quedaba frenado, quedaba parado ante el tiro. El rival, Vigilero. Mira, aún así lo tiene. Lo tiene a 50 de vida. Entonces trata de castigar. Cuidado que le hacía bastante daño. Lo tiene tocado. Iván que tiene que retroceder en este momento. Se viene preparando. Quiero con esto. Y sabe a Carlos que venía avanzando el movimiento por el costado. Ahora se voltea el baiteo de Carlos que termina. Primera sangre. Bro, le está sacando rondas al Iván en serio. Si me hago la pregunta. Si apoyan al rival porque quieren que al fin pierda Ivancito. O porque en verdad apoyan. Por el momento lo que podemos decir es que... Uy. Por ahí, ojito. Directo a la cabeza. Ivancito que le quiere sacar el clip. USP. Cuidado con eso. Quería sacarle tremendo clip. Cielo, es que el Ivancito juega mucho, crack. El Ivancito juega demasiado. Cielos. Mira eso, crack. No, es que el Iván juega mucho. Por eso es que le tienen tanto miedo, ¿no, crack? Un niño, crack. El niño más temido de todo norte. Vamos a ver. Nuevamente es para buscarle. Y Carlito lo que... Vamos, Carlito. Le viene peinando. Le viene peinando de forma completa Carlito y con la USP se lo quiere llevar. Ojito que Carlito no se quiere dejar. Primer cielo, crack. No hay nadie que le gane a Iván Cedeje, bro. Iván hacia la parte lejana. Ya terminaba por ingresar también al corazón prácticamente de Clock Tower. Carlos que se encontraba por ahí. No sé qué andaba haciendo este muchacho. Pero ojo que Iván no es de los que tiene mucha paciencia, ¿eh? Ahí lo tiene prácticamente con el arma a punta de la cabeza porque puede terminar por castigarme. ¿Qué? ¿Están corriendo en la maratón juntos o no? Por otra parte también hay Carlos que quiere distribuirle los tiros de la mejor manera. Así que por ahí... Oye, pero está jugando bien el Carlos, ¿oyeron? Se mueve bien. Y bueno. Uf. Que terminara por hacer todo. Cielo. El tiro. A la bestia. Juega. Juega, 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 bro. ¿Le gustaría ver a Iván Poeta? Iván Cedeje contra Poeta. ¿Le gustaría? Carlitos ahora mismo para tratar de buscarla. Mientras tanto, Iváncita, bueno, esta zona. Cuidado y lo disparo. Primero sangre. Y ahí aparecía Carlitos. Yo creí en ti, Carlitos. Nada más y nada menos que el de los Ruglacks. Este muchacho es un killer. Y cómo le terminaba por degollar y cortar perfectamente la cabeza. De nueva cuenta. Lo que pegaba Carlitos. ¿Cómo contestaba? Iván también le decía. Acá hay de dónde, papá. Veíamos cómo en el frente a frente se terminaban por luchar. Estos muchachos ahí van posicionados en la parte derecha. Uy, no, amigo. Le dio con el M500 ya. Ya es difícil. A ver, ustedes jugaban las escondidas por ahí. Iván buscando todo lo posible. Termina para hacerle la volterita. A vueltita, a vueltita. Debería ver si se lo llevaba de alguna forma. Por ahí haciendo lo posible. Terminaban colocándote la paleta en la cara. In your face. A ver también si el tiro sería criminal. Se lo terminará por llevar. Se le complica un poco. Es Carlos que aguanta. De alguna manera y de la u otra. Se le da la vuelta, la vuelta, la vuelta, la volterita. A ver si de algún pasito se lo termina por conectar. Como el rojo que acaba de mandar, mi querida. Como el rojo que acaba de mandar. Cuidado que el que se está mandando también es Carlitos. Que juzgado. Uy, no, amigo. Lo mandaron a mi Mir. Cielos. El Ivancito lo mandó a mi Mir, bro. Mira eso, crack. Vamos a ver qué rollo. Viene poeta. Para, para, para. Ya entré, ya entré. No, el Carlitos se paró duro, pero... Quiero ver esa revancha porque yo por ahí vi un reel. Decía... Te lo agradezco. Si no me hubieras roto en mil pedazos, jamás habría conocido el valor de la curación. Yo voy a hacer lo que tú no hiciste. Y cuando termine, quiero que recuerdes una cosa. Tu tormento me fort... A ti te debo mi victoria. ¿Están listos? Estoy, dale. Dale, pe, bro. Ay, Dios mío. Y, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!